Voy abriendo paso en medio del camino Se me viene lo que me espera al final Tu paz derivando enfrente de mi enemigo Tengo mi mirada puesta en tu verdad Voy abriendo paso en medio del camino Se me viene lo que me espera al final Tu paz derivando enfrente de mi enemigo